Mírame, pliegamelo en la cara Que tú estás junto a él, no te sientes amada Atrévete a decirme que no me amas Aún sientes maripositas, me lo dice tu mirada Es que seguro ese tipo no sabe que es una dama Malditas poesías ya te tienen estresada Todo el barrio me comenta que te ha visto solitaria En tu casa solo hay gritos, tu cama se encuentre en nada Pero hay un dicho, donde el fuego se quizás queda Atrévete a quedarte esta noche Porque piense no importa, despacha tus temores Respeto mi amor, dame tu amor